Es importante verse ayer Con perspectiva y sin caer En la venganza por nacer Sin compasión Siempre el deseo de intentar Siempre alguien a quien fallar Por qué dar más De lo que nunca habrá Por qué dar más De lo que nunca habrá Porque hay más De lo que nunca habrá Por qué dar más Por qué dar más Hablar sin saber Es tolerable no entender Romper estribas no creer En el pasado y perder La compasión Siempre el deseo de intentar Siempre alguien a quien fallar Por qué dar más De lo que nunca habrá Por qué dar más De lo que nunca habrá Donde hay más De lo que nunca habrá Por qué dar más Por qué dar más Hablar sin saber Siento que mi vida es esto Hay que destruir Lo que cruce en alto Siento que mi vida es esto Hay que destruir Lo que cruce en alto Por qué dar más 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 De lo que nunca habrá Por qué dar más Donde hay más De lo que nunca habrá Habrá por qué dar más, por qué dar más Si te digo la verdad, el daño Lo vivo por apoyarme en algo Sé que me superará mi sombra No lo puedo remediar, me arrastra Intrascendente al hablar Solo un testigo, nada más Intrascendente al hablar Sé que he sido yo Si me digo la verdad, te engaño Lo vivo por apoyarme en algo Sé que me controlará mi sombra No lo puedo evitar, me basta Intrascendente al hablar Solo un testigo, nada más Intrascendente al hablar Sé que he sido yo 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 No lo vivo por apoyarme en algo No lo vivo por apoyarme en algo Sé que he sido yo 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 No sé si es rabia o ansiedad Se aceptó la necesidad Me no quiero ver, no son quien dicen ser Faltan a la verdad, imponen su moral Raridad, raridad, raridad No sé si es miedo o obsesión Pero se clama en mi interior El que no lo sé, me deben proteger Lo que no saldrá ya Raridad, raridad, raridad Claridad, claridad Claridad, claridad Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Raridad, raridad Claridad, claridad Claridad, claridad Claridad, claridad Claridad, claridad Lo queijo Que hoy lo que nace, no muera sin suerte Sin haber sentido que fue diferente, que fue diferente No piensan los males, valoro el presente Hoy sé lo que somos, sé lo que quiero, sé lo que quiero Que no será fácil, retupa mi mente Hoy sé lo que somos, sé lo que siento, sé lo que siento Que no será fácil, retupa mi mente Hoy sé lo que somos, sé lo que quiero, sé lo que quiero Que sé lo que quiero Sé que hay que merecer Más allá de lo que soy Que lo nuestro me ha llevado, valoro tu sinceridad Te probé en donde no estoy Aunque canse de infección Quiero verte, tiene claro Quiero ser y vente ser, nos destrozaremos Si no me quiero, basta para conmelo Ser sinceros, nos destrozaremos Si no me quiero, basta para conmelo Ser sinceros He empezado a creer Que no existe el temor De sentirse transformado Y a la vez poder amar Cuanto hay que recorrer Cuanto hay que recorrer Si no me quiero, basta para conmelo Ser sinceros Ser sinceros Los destrozaremos Si no me quiero, si no me quiero, basta para conmelo Ser sinceros Ser sinceros Si no me quiero, basta para conmelo Si no me quiero, basta para conmelo ¡Ale, caeré! ¡Revales el cielo! ¡Ale, caeré! ¡Revales el cielo! ¡Dónde estoy! Asustado al seguir aquí, una pugna que reside en mí Es costumbre querer contemplar, flacelado detrás de un disfraz Condenado a seguir aquí, encerrado solo y contra mí Pasan años, no me encuentro en mí He cambiado, no quiero asumir Mis complejos que romperán El reflejo de algo que no está Condenado a seguir aquí, encerrado solo y contra mí ¡Ale, caeré! ¡Ale, caeré! Solo y contra mí Ya no hay duda, sé que soy así No hay futuro alguno en resistir Descubriendo que hay detrás De los miedos que quiero enterrar Solo y contra mí Solo y contra mí Solo y contra mí Solo y contra mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.